Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente desde la Ciudad del Sur. En la tarde de hoy nos encontramos con José Aníbal Tribaldos, Director de Ventas y Mercadeo del Grupo Ciudad del Sur. Cuéntanos, José Aníbal, ¿por qué es tan bueno y es tan seguro para todos nuestros clientes, amigos y futuros residentes invertir en la Ciudad del Sur? Muchas gracias, primero de todo a Evelyn, a Willon y a Prestige. Sí, bienvenidos antes que todo a Grupo Ciudad del Sur. Este es un residencial inteligente y es un conjunto de residenciales que hemos desarrollado con mucho cariño para toda la comunidad del país y también a los extranjeros que nos ven y nos escuchan. Este complejo de residenciales llega a un objetivo muy importante en el cual va de acuerdo al desarrollo urbano del Distrito de David. Hay un plan de ordenamiento territorial que ya está aprobado por el municipio que impacta de manera positiva estos residenciales. Esta parte sur del distrito, que nosotros conocemos como Ciudad del Sur, está impactado por unos ejes periféricos y un corredor sur que ya está aprobado por el municipio de David. Es una carretera de alto tráfico que va a pasar desde la Interamericana y pasa por estas propiedades a salir a la Ciudad de David, de tal manera que usted se ahorra el actual tranque que existe en la carretera interamericana. No solamente esto, sino que también el desarrollo urbano que recibe el área está impactado por una moderna carretera de cuatro carriles que se está construyendo en la parte de acceso a Grupo Ciudad del Sur. También les puedo mencionar que existe la Escuela Oxford, que está instalada allá y le da un aporte de 400 estudiantes a la matrícula de este marzo 2020. Entonces, muchas cosas siguen pasando en beneficio del residente. De tal manera que cuando usted adquiere su casa, aquí en Grupo Ciudad del Sur, recibe una plusvalía que va a ser muy importante. Recuerda que una casa es un activo, una casa es un patrimonio que usted va a tener y seguramente va a heredar a sus familias, por la cual lo convierte en una opción muy inteligente a la hora de decidir. Esto me hace llegar a otras preguntas. Quiero conocer de qué manera el residente resuelve de manera interna sus necesidades de primer nivel. Sabemos que en el área pues hay muchos comercios, pero ¿qué tiene Ciudad del Sur para ofrecer dentro de sus predios? Es importante. Nosotros hemos desarrollado como tal una ciudad. Aquí usted va a encontrar, mencioné hace poco la Escuela Oxford, también hay plazas comerciales del Grupo Rey, también tenemos una infinidad de comercios. Hay unas estaciones de combustible, hay canchas sintéticas y el beneficio real del residente es que encuentra en su proximidad, en su área, encuentra beneficio comercial de primera mano. También te tengo una primicia. Nosotros estamos por inaugurar Taxis del Sur. Taxis del Sur es un sistema inteligente de taxi seleccionado de manera privada para los residentes de estos proyectos. Estamos hablando de proyectos de Condado del Sur, Colinas del Sur y ahora Valles del Sur. Entonces eso quiere decir que el residente va a poder tener acceso a estos taxis que de manera interna me imagino van a tener diferentes rutas hacia el centro y las principales arterias de David. Así es. La necesidad está hecha, pensando en nuestros residentes, de que usted tiene una estación de taxi para usted. De tal manera que tiene no solamente el contacto telefónico, sino que tiene presencialmente una estación de taxi para usted poder movilizarse. Ok, así que ya saben, esta es parte y de las razones por las cuales usted debe invertir en Ciudad del Sur. José Aníbal, nos queda claro a nosotros, a nuestros clientes, cuál es el desarrollo que está sucediendo en torno a Ciudad del Sur. Pero también quiero que me expliques de manera detallada. Ok, ya nuestro cliente invirtió, compró, ya le entregamos su residencia. Muchas de ellas son parejas jóvenes que no tienen hijos. Muchos otros tienen hijos de 0 a 5 años, inclusive adolescentes. Quiero saber qué valor agregado le ofrece Grupo Ciudad del Sur a todos estos residentes, a todas estas familias que están empezando a crecer, a crecer aquí en Ciudad del Sur. Gracias. Nosotros no solamente vendemos la casa como propiedad. También estamos vendiendo un estilo de vida que va inmediatamente entregada justo cuando usted reside en Grupo Ciudad del Sur. ¿De qué manera? Cuando un residente adquiere su vivienda, tiene automáticamente incluido una escuela de fútbol que se llama Academia del Sur, en la cual es gratuita las clases con entrenadores, con implementos deportivos para todos los residentes. No solamente eso, se suscribe a un plan que le llamamos RMS, que es Management System de residentes. Usted adquiere noches de cine, tardes de zumba, de mascota, festival de cometa. Todos los meses hay actividades. No solamente eso, sino que unos descuentos transferibles con todos los comercios que están afiliados a Grupo Ciudad del Sur. O sea que el entorno de vivir es mucho más allá de comprar la casa. Es una experiencia que llamamos Experiencia del Sur y lo hemos plasmado en este enorme parque. Es un parque residencial que mide casi dos hectáreas, en las cuales hay actividades permanentes. El residente de Grupo Ciudad del Sur mantiene la misma emoción de nosotros del hecho de vivir aquí, porque hay muchas actividades que hacer cuando usted está viviendo en Grupo Ciudad del Sur. Eso es muy bueno porque en definitiva los niños, los adolescentes se mantienen ocupados, pero de una manera positiva, que es lo que al final es el objetivo de toda familia y de sociedad, crecer en armonía y que la juventud se desarrolle en un entorno positivo. Gracias. Y ese es el objetivo Grupo Ciudad del Sur. Nosotros prevalecemos el hogar como institución familiar y creemos que al desarrollar proyectos sostenibles en el tiempo y sostenibles también con la cadena humana, que es convivencia, que es la educación familiar y los valores que están plasmados en este residencial. Estamos seguros que estamos construyendo no solamente más residenciales, sino que estamos construyendo una sociedad positiva para nuestro entorno. Así que ya saben nuestros clientes y amigos, en Ciudad del Sur usted está asegurando calidad de vida para usted y los suyos. Gracias José Aníbal por regalarnos parte de tu tiempo. También muchas gracias porque nadie mejor que tú para explicarle a todos nuestros clientes acerca de todos los beneficios y lo que es la experiencia de vivir en Ciudad del Sur. Muy agradecidos como empresa, socialmente responsable, porque queremos ofrecer a todos nuestros clientes la información transparente de todos los proyectos que nosotros comercializamos, pero hoy en especial de Grupo Ciudad del Sur, de Bahía del Sur, para que el cliente se sienta seguro al momento de hacer su decisión de invertir en una vivienda que sabemos que es un patrimonio que se desarrolla con los años. Esperen próximamente las actividades que va a estar desarrollando Prestige Panamá Realty en conjunto con Grupo Ciudad del Sur para todos nuestros clientes y prospectos que deseen invertir en este hermoso proyecto, en esta hermosa ciudad. Ciudad del Sur.